Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes el unboxing de este producto del juego de cartas de Pokémon. Así que sin más, vamos a comenzar. En el video anterior les compartí la carpeta que me compré y les comenté que poco a poco iba a comenzar a coleccionar las cartas de Pokémon. Ahí dependía si había alguna que me llamara la atención, pues la iba a tratar de adquirir. Y precisamente hoy que nos dimos una vuelta por Kodama, me encontré con esta cajita que vemos aquí en pantalla. Que tiene a Charizard en su diseño y honestamente me interesó bastante. Porque además la persona que me la vendió me estaba compartiendo que aquí adentro vienen algunos sobres, no de una expansión en particular, sino viene variado. Y eso más llamó mi atención. Y bueno, pues ahorita lo que voy a hacer es abrirlo y vamos a observar qué es lo que contiene. También adquirí este sobrecito. Igual ahorita lo vamos a abrir y observar qué es lo que contiene. Pero bueno, comencemos con la caja de Charizard. Aquí en este cartón nos comenta que este maletín metálico contiene más de una docena de tesores Pokémon muy especiales. Algunos de los cuales no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Y vemos ahí la ilustración de Charizard. Y aquí también podemos observar que nos comenta que tiene seis paquetes de mejora del juego de cartas de Pokémon. Tres cartas holográficas de cada uno de los iniciales de Paldea en su última etapa evolutiva. Una monedita de Pokémon. Algunos cuantos stickers que son cuatro. Un mini álbum para guardar las cartas que creo que es como uno que tengo por acá que ya he mostrado en otros videos. Y una carta con el código para el juego de cartas de Pokémon Live. Aquí atrás también hay un poco más de información. Ahora en cuanto al maletín. Está bien bonito. Me gusta como hasta para poderlo usar. Honestamente ya tengo bien poquito espacio. No sé dónde chingados lo voy a andar metiendo. Y pues yo me imagino que le voy a dejar aquí algunos productos Pokémon. Pero también estaría interesante usarlo. Usarlo como lonchera. Llevármelo a algún día de campo o a alguna reunión de las que luego tenemos. Me vería bien friki. Pero estaría padre. Bueno aquí en la parte de enfrente observamos la ilustración que ya habíamos visto. Es Charizard. Y aquí del lado izquierdo vemos a los iniciales de Paldea en su última etapa evolutiva. Que desde hace un rato ya estamos comentando. Mi Auskarada, Skelledirch y Cuacabail. Aquí abajito mi Auskarada. Por acá Charizard con el Terastal siniestro. Por acá también tenemos a Skelledirch. Y enfrente está Cuacabail que es el que menos me late. Miren esto. Para transportarlo. Está bien genial. Ok, muy bien. Pues ahí está. Vamos a abrirlo. A ver, a ver. ¿Estos son qué? Las cartas holográficas. Y orale. Vean nomás. Qué chido se ven. Vamos a ver cómo está esto. Y también la moneda de Charizard. Acá atrás está el código. Vean aquí este es Skelledirch. Está muy, muy bonita la carta. Por acá está mi Auskarada. Y por acá tenemos a Cuacabail. Y pues la monedita de Charizard. Bien brillosa. Está genial. Muy, muy bien. Los dejamos a un lado. ¿Qué más tenemos por acá? Son los sobrecitos. Tenemos seis sobres. Ahorita los abrimos junto con este otro. Y a ver cómo nos fue de contenido. Por acá dentro tenemos los stickers. Vean. Aquí está el de nuestro inicial de fuego. El de nuestro inicial de planta. Que vienen los números de la Pokédex ahí atrás. Primero 911. Luego vemos atrás el de Auskarada en 908. Y Cuacabail en 914. Estos son stickers que como lo hago en los mangas. O en estos productos que voy adquiriendo. Y que viene material adicional. Pues no los voy a usar. Los voy a conservar así. Este es el de Charizard. Está padre este tipo de agregados. Y aquí está la carpetita que les comentaba. Sí, es muy similar. Es igual prácticamente como la otra que tenía. A ver, déjenme ver si está acá. Sí, miren. Este igual ya quedó vacía. No sé qué agregarle. Porque pues ya pasé todo a la carpeta que está aquí atrás. Pero sí es exactamente igual. Muy bien. Y qué más hay por acá. Ya nada más. Y voy a usarla para guardar ahí mi lunch. Hago una pausa para invitarles a que nos apoyen en el proyecto de Otaku Kona Podcast. Aquí abajo en la descripción voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales. Para que disfruten el contenido que tenemos preparado para ustedes. Primero voy a abrir el que me compré aparte. Y ya después abrimos los que acaban de salir de la lonchera. Ok, vamos a ver. Oh, está muy bonita esta. También y... Uy, Lycanrock X. Uy, esta perra. Literal. Sí, se ve bien, se ve bien. Ahora sí los sobrecitos de la lata. O bueno, de la lonchera. La energía básica. Uy, Jaime. Tinka Tink. Wow. Ajá. Y por último, Lockies. Muy bien. Ahí está la última carta. Ahí en Kodama estaba tentado también de traerme algunos cuantos de Yugi. La última vez que compré ahí de Yugi en un sobrecito del 25 aniversario. Me salió el dragón blanco de ojos azules. Y estuvo... Estuvo bueno. Me emocionó bastante y quería probar suerte nuevamente. Ok. Tengo que pedir Lambert, Gloom. Ok. La chancla. Nine Tails. Bastante chido. Wow. Ah, está bien padre porque se ve ahí como unas estrellitas. Se ve increíble. Me gustó, me gustó. Muy bien. Pasamos esta para adelante. La primera no me salió pero las otras ya están saliendo, eh. Ok. Ok. Ah, me salieron los dos. Crocalor. Creo que ese no lo tenía. Dondoso. Gimigul. Oh, este Gimigul está bonito. Está bonito. Muy bien. Oricorio. El Garganac. Está bien, está bien. El Gargaras. Esto de abrir sobrecitos se vuelve vicio. Está interesante ver que nos van apareciendo. Energía básica. El Gupper de Paldea. No hay vato otra vez. Combio otra vez. El Glimet. Creo que también otra vez. No, no me acuerdo. Este Vax Calibur. Se ve, se ve bien. Girafaring. Y... Tiranitar. Ok, no está mal. Se ve chidito este Tiranitar. Bueno. Sexto, sexto, sexto. Lampert otra vez. Gloom otra vez. Ya me habían salido. Bronzor. Snowball. Tundurus. Ngambit. Tundurus. Está bien. Suablu. Y... Claydol. Va. Último. Sobre. Echenle buena vibra. A ver qué nos sale. Ajá. Wimpod. Plus... Ya lo había salido. Tandemos. Totskull. Ajá. Sí, sí, sí. Golbat. Garganak. Y... Palkia. Ahí está. Muy bien. No está mal. Aquí tienen la apertura de estos sobrecitos. Ahorita ya lo voy a acomodar. Yo creo que eso ya lo voy a dejar fuera de... De cuadro. Porque luego sí el andarlos acomodando es un verdadero desmadre. Y pues bueno, vámonos. Y ahora sí no me queda más que despedirme. Y te recuerdo que si te ha gustado puedes regalarme un like y dejarme un comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. Sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias y bye. ¡Suscríbete al canal!